La ANDE va a modernizar 30 puestos de distribución subterráneos en el microcentro capitalino, con lo que evitaríamos que en días de tormenta se nos vuelva a cortar el suministro eléctrico. Mauricio Durán, nos cuenta más al respecto. ¿Qué pasa normalmente cuando, por ejemplo, se dan tormentas como la que aparentemente está a punto de llegar en este momento? El microcentro se llena de agua y todos estos registros o zonas de distribución subterráneas se inundan y esto hace que los transformadores dejen de funcionar y, por supuesto, que se corte la luz en toda la zona. Con estas modificaciones que se van a hacer y que van a durar unos 28 meses aproximadamente, o que van a durar los trabajos, mejor dicho, ya esto no debería ocurrir porque también se van a instalar bombas que apenas se empiezan a inundar el lugar, empiecen a desaguar estos lugares. La inversión para este trabajo es de aproximadamente unos 36 mil millones de guaraníes y son 30 los puestos de distribución que van a ser modificados y modernizados. Se espera, por supuesto, luego de esto, ampliar el mismo trabajo al resto de la ciudad. Pero esto es lo que decía al respecto el ingeniero Félix Sosa. Uno de los problemas principales que tenemos en el microcentro de Asunción son las inundaciones en épocas de lluvia en los puestos de distribución. Entonces, eso hace que dificulta el trabajo, queda la gente sin energía eléctrica y no tenemos maniobra, no tenemos flexibilidad para la operación y entonces muchas zonas quedan sin el servicio de energía eléctrica. En este caso, es un sistema moderno con alta tecnología donde va a permitir a través de una bomba con baterías, inclusive con el corte de suministro de energía eléctrica va a funcionar la bomba para sacar el agua del puesto de distribución y de esa manera poder trabajar bien y reponer rápidamente el servicio en caso de necesidad.